1, 2, 1 que buen sábado funda pluviano que se coge pero ajá estoy viendo que no están todos los que son pero si son todos todos los que están verdad que si son ajá pero si son que funda pluviano esa es la respuesta un aplauso bien fuerte para funda pluviano y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!